Quiero saber si tú eres para mí, soy para ti o tú para mí No sabes qué me haces sentir, ya decidí Te quiero a ti, te quiero a ti, te quiero a ti No importa que ese niño ya no quiera contigo Si quieres yo te sirvo como un hombro pa' llorar No hay pedo, no me agrito, tú sabes lo que pienso No creo estar en apienzo, aunque a veces empiezo a dudar Ah, ah, me arrepiento de ese beso que te di Y desde lo más alto Conjunto Ángeles Gracias por ser mi amiga Te gusta pero no lo digas O al menos eso me dijeron mis copillas Ella sigue con ese güey clavada Lo que tú hagas no sirve de nada Me agarraron de bajada y me pide el tequila ¿Qué pasaría si yo la besara? Tal vez me diera una cachetada Me acerqué poco a poquito a ella El chile se veía bien linda Le dije oye besame Me dijo levántate Le dije no estoy jugando Y dijo yo tampoco Dije de seguro es puro pedo Pero la neta no me importa un bledo La tomé con mi mano derecha Y luego sucedió la magia Desde entonces soy feliz por ella Porque no hay otra morra más bella Aunque ella es la que no me ve la lucha De por ella Ah, 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 ah.... Ah, 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 ah... ¡Gracias! ¡Gracias!